¡Vai Reke! ¡Vai! ¿Le togo este que era todo día amue? ¿Toy nada hay un? ¿Dónde quiero más que haces usted? ¿Dónde quieres más que haces usted? ¿Dónde quieres más que haces usted, Guapa y Gorón? ¡Ikibaba San a Wapinduruy a Calozo Musioca! ¡Ahhhhh! ¡Ikibaba San a Wapinduruy a Eugenio Amalua! ¡Suscríbete al canal! 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 Kwa wakisi, kwa waluya, kwa wamasai, mulima diyo simbo ya inchi yetu Our mountain is sacrosanct Kwa hivo hakuna kucheza mamba yao, kwa zona chezea maisha ya wanainchi wa Kenya Kwa hivo tutarudi tena tuonge na tunataka haki fanyike Kenya hi Mimi ni wakili wa kusema hakuna kupeana uwanja una etwa Jomo Kenyata International Airport Wangapa na niunga mkono kwa hiyo Hiya tuwezi, unuridhi wa Kenya Tena jina nile unjo Mokenyata ndiyo muanzilishwa taipa la Kenya Inoezekanaji piano tuki holela Kwa hivo wale wanapiga inchi kamunara Kamunara atuta kubali Mungu wabariki sana tena saa James Na mama mimi kwanza ni kuwana laki moja hapa nipatue na kijana yangu Mweshmua karonzo musioka his excellency a hundred thousand wapi makofi Thank you Iko wapi napatua nane treasure Aya, elder kikomo uko wapi Aya, ndiye huyo Thank you so much Asante Mwengine watatua hata pledge kidogo kidogo Aya, la ketumagwetu yodhe Baba yao Baba yao A hundred thousand Patia kuwako, elder kikomo Dovu 20,000 Twenti dahosa June jpomo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video